¿Se saben esa? ¿Sí? La cantamos juntos Ayer no la vi por ahí Tomando, queriendo morir Llorando, ¿quién le hizo eso a ella? Dame ya, que ahoga hoy sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro ves? Ya no quiere querer, ¿y qué le puedo hacer? Todo fue culpa de usted que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro ves? Ya no quiere querer, ¿y qué le puedo hacer? Nadie deja que muere una flor tan bella Y deja sin castillo a una doncella ¿Quién más moda? Firmame toda mi destrella Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro ves? Ya no quiere querer, ¿y qué le puedo hacer? Todo fue culpa de usted que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro ves? Ya no quiere querer, ¿y qué le puedo hacer? Ahora llora Si ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor que sus ojos marchican Si ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor que sus ojos marchican Todo fue culpa de usted que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro ves? Ya no quiere querer, ¿y qué le puedo hacer? Si ayer la vi por ahí tomando, queriendo morir Llorando, ¿quién le hizo beso ella? Tan bella, que ahogado en sus sueños en esa botella